Porque tengo la fortuna Porque tengo la fortuna De ese día de rocío Ando bajo la luna Las esprillas sobre el río Los pinares, la luna Todo en mí Los risos, tu ser y llanar Los repiques de campana Los cubites del gentil El desfile de caballo Esa alegría de mayo Cuando mi hermana se rindo Todo en mí La sabana y el frío Y un camino con amigos Que no se hunde de la cura Todo en mí El desfile de caballo Porque tengo la fortuna De llevar dentro del rocío Los alegres tamboriles El desfile de caballo La verdad de lo carví Todo en mí El desfile de caballo El desfile de caballo El desfile de caballo El desfile de caballo Cuando te mirarán El desfile de caballo Cuando te mirarán los cielos Todo en mí Y ahora La lágrima y la pila La chispada y la candela Que el cielo ya se ha subido Todo en mí Porque tengo la fortuna De llevar dentro del rocío De una armita junto al cielo Donde siempre hay un consuelo Todo en mí Todo en mí